¿Qué es la muerte? ¿Dónde estará aquel o el otro que conocí que se murió? La Biblia habla en detalles sobre la muerte y lo que realmente es aparente misterio para la humanidad. Ahora, hay algunas teorías en relación a la muerte que los seres humanos se han inventado, que no están en la Biblia. Hay quienes creen que los seres humanos después que mueren se quedan los espíritus vagando por ahí por los aires. Se les puede aparecer a la gente que vive, pero la Biblia no enseña eso, Cristo no enseñó eso. Otros piensan que después de la muerte ya no hay nada más, quedan aniquilados en el sepulcro, sin memoria, sin esperanza de volver jamás a vivir ni a existir. Eso no está en la Biblia. Cristo jamás predicó eso, ni los apóstoles tampoco. No hay verdad de ninguna clase en ello. Otros creen que los que mueren van a un lugar de fuego, los purifican por un tiempo y después van al reino de los cielos. Cristo nunca predicó eso, ni los apóstoles tampoco. Jesucristo habló de eso en forma detallada y la Biblia habla de eso en forma detallada. Dios no puede permitir que los seres humanos estén ignorantes en cuanto a algo tan decisivo como la muerte. ¿Qué enseñó el Señor sobre la muerte? Oiga con cuidado. Marcos capítulo 16. En el verso 15 Jesucristo dijo estas palabras. Dijo, ir por todo el mundo y predicate el Evangelio a toda criatura. Fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Fíjese que él habló clarito. Hay dos caminos para los seres humanos. Dos. No hay tres, ni cuatro, ni cinco. Dos caminos. Si usted cree en Cristo, vive para Cristo, usted muere salvo. Si usted no pone su fe en Cristo y vive para Cristo, usted muere en pecado y muere perdido. Condenado para siempre. Él lo dijo. El que creyere en este Evangelio será salvo. Pero el que no creyere será condenado. Quiere decir que usted ahora mismo es salvo o condenado. Una de dos. Y toda persona que usted conoció, que existió aquí abajo por un tiempo y murió, o murió salvo o murió condenado, sea bendito el nombre de Jesucristo. No hay nada más que dos caminos para los seres humanos. Un camino angosto, Cristo Jesús, que conduce a la vida. Y un camino ancho y espacioso del mundo y sus placeres, que conduce a la eterna perdición. Bendecidos a Dios. Todo el que está aquí, piense usted ahora. ¿En cuál de los dos caminos está usted? ¿Está en camino de salvación o está en camino de eterna condenación? Usted tiene que saber, porque usted sabe cómo es su vida. ¿Dónde más habla la Biblia de este tema tan importante? Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 6. El apóstol Pablo dijo estas palabras. Dijo, si vivimos en el cuerpo, vivimos ausentes del Señor. Entiende primero esa parte para que después entienda el resto. Si vivimos en el cuerpo, todo el que está existiendo vive en el cuerpo. Todo el que está aquí, personas que yo estoy viendo aquí, cerca o lejos, todos están viviendo en el cuerpo. Usted no es eso que yo veo, lo que yo veo es el cuerpo suyo. Usted está dentro de ese cuerpo. Usted, alma y espíritu. La persona interior, la persona eterna que usted tiene ahí dentro, eso vive dentro de ese cuerpo. Y mientras está ahí dentro, eso está vivo, está parte de afuera, está respirando. Y mientras vivimos en el cuerpo, Pablo dijo, vivimos ausentes del Señor. Quiere decir que mientras nosotros vivimos en esta tierra, existimos aquí abajo, vivimos en este cuerpo, Pablo lo dijo, estamos ausentes del Señor. Dijo, pero con esta seguridad, dijo el apóstol, y oiga bien claro, con esta seguridad, dijo, me gustaría dejar de vivir en el cuerpo, salirme de aquí e irme a vivir con Jesucristo. Ahora estableció que en la muerte se salía del cuerpo, oígalo bien, en la muerte se salía del cuerpo y se iba hacia arriba, hacia las moradas de nuestro Dios. Tú el que está aquí, oiga esto y no se enoje, que yo le amo. Tú el que está aquí, que está en pecado, si se muere ahora va para abajo. Y se muere ahora, se perdió para siempre. No importa lo que el hombre haga, nada a la condenación. Cristo dijo dos caminos, el que cree en mí, se va a salvo. El que no cree, se va en pecado y se condenó, alabándose a Dios. Pero usted puede cambiar ese destino, por destino de vida, porque Cristo murió por usted, Él derramó la sangre por usted. Pasa que la mayor parte de la humanidad no quiera a Cristo. Están muy satisfechos en su mundanalidad, y en sus entretenimientos carnales, y en sus vicios, y en sus pecados, y en sus maldades. Muy satisfechos con eso, pero perdidos. Se mueren, y es para abajo que van. Ya entonces no hay oportunidad, ni hay más placeres mundanales, sino tormentos por los siglos y los siglos. El que viene a Cristo, dice la Biblia, pasa de la muerte a la vida. En Cristo ya no hay muerte. La Biblia lo dice, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¡Gloria al nombre del Señor! Bendito sea el nombre de Jesucristo. Fíjese que la Biblia establece claro que en la muerte nos salimos del cuerpo. Y si estamos firmes en Cristo, vamos hacia arriba, hacia su presencia. ¿Dónde vas a hablar de eso? Dice la palabra, Lucas capítulo 8, versos 54. Que cuando Jesucristo resucitó a la hija de Jairo, dice la Biblia que cuando llegó a la casa, todo el mundo gritaba. Pero el Señor le habló al cuerpo muerto, y dijo, muchacha, ¡levántate! Dice que al instante la jovencita abrió los ojos, se incorporó, y el Señor la levantó y le dijo que le dieran de comer. Pero también dice la Biblia que cuando Jesús dijo, levántate, al instante le volvió el espíritu y le entró en el cuerpo. Quiere decir que en la muerte el espíritu de la nena se había salido, el cuerpo quedó sin vida. Ya no existía. Pero cuando Jesús dio la orden, levántate, el espíritu entró dentro del cuerpo, instantáneamente los ojos de la niña se abrieron. Y Jesús le dijo a los papás, ¿tienes hambre? Denle de comer. Mi alma te alaba, Jesús. Fíjese usted que por eso que usted encuentra que todo el que se muere, que usted ha visto muerto, ya no respira. Ya no ve, ya no oye, ya no capta nada, ya no hay memoria en ese cuerpo, nada. ¿Por qué? Porque el espíritu se salió. La muerte es sencillamente una separación del espíritu, la persona interior que está ahí dentro de este cuerpo, del cuerpo humano transitorio. Esto de afuera es temporal. Esto de afuera es por unos días. Pero el de adentro es eterno. El de adentro, el soplo del Altísimo, el alma y el espíritu que están aquí adentro, eso, mire, vivirá para siempre, salvo o en condenación. Una de dos. ¿Pero cuál de los dos caminos usted abra? Bueno, si va en el camino de condenación, avance en esta mañana, que usted no sabe cuándo la muerte lo va a tocar, y acepte a Cristo. En Cristo no hay muerte, en Cristo no hay condenación, en Cristo no hay derrota, en Cristo solo hay vida, en Cristo solo hay victoria, en Cristo solo hay salvación eterna. Lo compró en la cruz con muerte y con sangre y con dolor. ¡Gloria sea a Dios! Es mañana de victoria para usted. Se ha glorificado el nombre de Jesús. ¿Dónde va a hablar la Biblia de esto? En segunda de Corintios, capítulo 2 y verso 2, el apóstol Pablo dice que en una ocasión fue subido al tercer cielo. Dice, me subieron al paraíso y fueron tan grandes las cosas que vi oí allá arriba que no me atrevo ni contar. Pero fíjense lo que él establece, que en la muerte el que sale del cuerpo, si sale salvo, se va al paraíso. Ahí es el lugar de descanso que Dios tiene para los salvados. Y Pablo dice que eso está en el tercer cielo. Oiga, está bastante lejos de aquí. Usted mira para arriba y ve las nubes. Ese es el cielo de la tierra. Pero más allá de ese cielo hay una estratoesfera, o lo que llaman los aeronautas, el espacio exterior. Ese es el segundo cielo. Ahí están los astros, estrellas. Ahí está la luna, el sol. ¿Cuántos planetas hay ahí? Y ahí Pablo dice que vio un paraíso y lo llevaron ahí. Y ahí vio ese lugar maravilloso. ¡Alabándose a Dios! Fíjense, amigo, que lo que Dios le ofrece es demasiado grande. Usted no lo puede perder. No me diga que usted es tan poco inteligente. Que por las cuestiones temporales de esta tierra va a perder lo grande que Dios le ofrece. Que usted sea familia de Dios para siempre. Que usted viva en un cuerpo inmortal, en un cuerpo de gloria por los siglos y los siglos con Jesucristo. Que usted escape de la condenación y de la tragedia que espera el pecador. Eso es lo que le ofrece Dios. Porque usted avance y agarre lo que Dios le ofrece. Que es eterno. Lo que el mundo le ofrece es temporal. Lo que el mundo le ofrece va a pasar en breve. Pero usted para que pueda tener lo que Dios le ofrece, Usted tiene que aceptar a Cristo como su Salvador. Tiene que comenzar a vivir para Él. Tiene que vivir por su palabra. Y Él lo va a llevar a usted del Espíritu Santo. Le va a dar a usted el gozo y la paz. Que no hay mundo que le pueda dar. ¡Alabándose a Dios! Y en el día que viene usted podrá decir, como Pablo, para mí, el morir es ganancia. Y un solo propósito de vivir. Asegurarse que cuando llegue la muerte usted esté preparado para ser familia de Dios. Y oiga esto claro. La mayor parte de la gente que se muere, muere en perdido. Porque la mayor parte de la gente muere sencillamente embelesados en las cosas temporales. Alerta a las cosas de la vanidad del mundo. Mirando para los lados cuántas cosas y cuántas ansiedades, pero con la mente lejos del Dios de la gloria. Y montones de personas ni siquiera han leído la Biblia nunca. Pero leen cuánta novela mundana hay, cuánta basura hay aquí abajo. Quiere decir que la condenación no podrán jamás justificarse, ni decir nada delante de Dios. Ellos no han tenido interés en las cosas de Dios. Usted quiere salvarse, saque tiempo para Dios. Lea la Biblia, ahí está la verdad de Dios. Lea cuidadosamente la palabra para que tenga conocimiento de Dios. Que ningún hombre, ni ninguna religión, ni nadie lo puede engañar. Sino que usted sepa cuál es la verdad. Cristo escribió palabra a la verdad. Y Él dijo, yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un Salvador. Hay uno solo que murió en la cruz por usted. Uno solo que le puede salvar. Uno solo que pagó el precio por nuestros pecados. Cristo Jesús es el Salvador. Venga Él. Que le asegura una cosa. Hay más gozo y más paz en Jesucristo que en todas las diversiones mundanales. Hay gente que de Satanás le dice en un oído, muchacho, si tú aceptas a Cristo te vas a perder cuantas cosas de aquí abajo. Ya no vas a poder ver los bailecitos mundanos en eso. Ya no vas a poder ver esas novelitas de trabajo en la televisión. Ni esas musiquitas mundanas del rock de la radio. Pero no sabe la gente que el diablo dice eso sí porque quiere ser el dueño de ustedes. Pero no sabe la gente que Cristo dice, pero mi paz yo te doy. Mi paz yo te dejo. No es como esa edad, yo te doy. Una paz que entra en el corazón. Que entra, que sobrepuja todo entendimiento. Miren, la gente que tiene a Cristo y vive para Cristo son la gente más felices en esta tierra. Más que de gozo y de alegría. Y sentimos el poder de Dios. Y sentimos la bendición de Dios. Y no hay nadie que tenga más gozo que nosotros. Porque no es lo mismo lo de abajo que lo de arriba. Y oigan esto. Y entiéndanlo. Son palabras de Jesucristo. Él lo dijo. El príncipe del mundo, Satanás, dijo, no tiene parte conmigo. Ni tampoco tiene parte con ninguno de los que estamos firmes en Cristo Jesús. Pero el príncipe, de los príncipes, rey de reyes y señor de señores. Cristo Jesús, el hijo de Dios. Ese está en el corazón de los que le aceptan y se lavan en su sangre. Y se hieran de su espíritu y viven para él. Usted quiere escapar de condenación, necesita a Cristo. Usted quiere escapar del eterno tormento, necesita a Cristo. No lo puede salvar nadie nada más que a Jesucristo. El único que murió en la cruz por usted fue a Jesucristo. El único que el Padre envió a salvar la humanidad es a Jesucristo. Y la Biblia dice que le pusieron por nombre a Jesús. Que quiere decir Salvador. Porque Él salvaría a los pueblos de su pecado. Sea bendito el nombre de Dios. Solamente Jesucristo puede librar al pecador de la condenación. Solamente Jesucristo puede darle a usted la vida que usted necesita para ser heredero del reino de los cielos. ¿Cuántos están firmes en el Evangelio? Es cuestión de tener tal o cual religión. Es cuestión de estar firmes en Cristo Jesús. Es cuestión de tener a Cristo en nuestros corazones. Es cuestión de guardar la palabra de Dios. ¿De qué le vale usted que tenga religión? Y si usted tiene religión y todavía es un borracho. Y si tiene religión y todavía anda en adulterio de la religión y anda en fornicación. Está más perdido que Satanás con tu religión. Usted tiene que tener a Cristo en su corazón porque Cristo cambia al hombre. Le da fuerza para que el hombre se aparte del pecado. Montones conozco yo en mi país que eran criminales. Que eran adictos a droga y se convirtieron a Cristo y predican la palabra. Y son gente que viven limpia y santamente delante de Dios. Eso no hay religión que lo haga. Eso lo hace el Cristo vivo. Eso lo hace en todo que se mueve. Cuando hay fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. El que vive en Cristo, nueva criatura. Esa es palabra de Dios. Él cambia los seres humanos. Cambia los hombres. Aquí no hay ningún hombre que usted pueda despreciar. Hay gente que desprecia a aquel porque es borracho. Desprecia a aquel otro porque es una prostituta. Pero usted no puede despreciar a nadie. Sencillamente están en pecado como están otros que se creen de sociedad y están en pecado escondido. Aquí lo que hay que es predicar a la gente y acudar a la gente para que acepte a Cristo y sean cambiados. Gloria hacia Dios. Montones de mujeres que eran prostitutas han aceptado al Señor y Dios las ha perdonado. Y las ha levantado. Y son ahora mujeres que son testigos fieles de Jesucristo. Llenas del Espíritu de Dios y de la bendición del cielo. Bendito sea Jesús. El Señor nunca despreció ningún pecador. Al contrario, Él vino a buscar y a salvar todo lo que se haya perdido. En Cristo no hay acepción de personas. En Cristo no hay prejuicios raciales. En Cristo lo único que hay es vida, amor, misericordia, compasión y poder de Dios para cambiar los seres humanos. Alabado sea Dios. Venga Cristo en esta mañana, amigo amado. Venga Cristo y sálvese. No permita que la condenación sea su destino eterno. Cuando hay un Cristo que murió por usted con dolor, con sangre, con martirio, compró la salvación para usted. Reciba lo que esta mañana, aunque se enoje el vecino, aunque ya no lo quiera el familiar, aunque ya no lo quiera nadie. Venga Cristo y sálvese. Que la vida está en Jesús. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¡Gloria sea Dios! ¡Se ha bendito el Señor! Es lindo predicar de la salvación. Que salió del cuerpo usted y ángeles del Señor lo recibe y lleva. Y no se detiene, pasa por ahí, por esa inmensidad, hasta que llega al paraíso. Donde la luz de Dios alumba y miliares redimidos estaban esperándole para darle la bienvenida. Precioso predicar eso. Pero Cristo dijo, el que no creyere será condenado. Y eso no es lindo, pero hay que predicarlo también para que escape la humanidad. ¿Cómo oirán si no se le enseña? Pero hay que predicar la palabra de Dios. Hay que enseñar la palabra de Dios. Dios no autorizó a nadie a predicar ninguna otra cosa. Autorizó a predicar esto, la Biblia. Aquí está la Escritura. Aquí están los libros que el Espíritu Santo dictó. En los cuales está la salvación. Lámpara para nuestros pies. Es su palabra ilumbrera para nuestro camino. Nadie se puede salir de aquí. Sea bendito el nombre de Jesucristo. Alabado sea Dios. Los apóstoles hablaron eso claro. Pablo dijo, no ir más allá de la Escritura. Y Juan fue más largo todavía. Dijo, el que el añado de quite a la palabra pierde su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. Y cuando alguien le predique, pregúntele, ¿dónde está eso en la Biblia? Si no se lo puede probar con la Biblia, no crea nada. Sea yo el que predique, sea quien sea. Porque la palabra es la única que tiene vida y es potencia de Dios para salvación de todo aquel que cree. Alabado sea Dios. Sea bendito el Señor. Y Cristo dijo, el que no creyere será condenado. ¿Y qué implica la condenación? Eso sí es feo, pero oígalo con cuidado que eso es lo que le espera si usted no se arrepiente y viene a Cristo. ¿Qué es la condenación? Dice la Biblia y Jesucristo lo predicó. Lucas capítulo 16. Verso 19 en adelante. Que había un rico que banqueteaba espléndidamente. Tenía comida que le sobraba. Vestía de lino fino, de púrpura. Tenía vestidos y lujo y vanidad de todo tipo. En la casa con un palacio. Y mientras ese rico tenía tanta abundancia y tanta vanidad y tantas cuestiones. Dice que había un pobre llamado Lázaro, un mendigo. Que estaba a la puerta del rico y su cuerpo estaba cubierto de llagas, enfermo. Y deseaba comerse aunque fueran las migajas que cañan de la mesa del rico. Dice la Biblia que hasta los perros le lamían las llagas. Miren las dos situaciones tan terribles. Y un rico con sobreabundancia de todo. Y usted dirá, ¿cuál de los dos estaba mejor? Hay que gritar, ¿al rico? No, el rico estaba peor. Pero el rico estaba perdido. Estaba tan satisfecho con su riqueza que no buscaba a Dios. Y el que no tiene a Dios es el más mendigo que haya que borrar en la tierra. Estaba perdido. No tenía salvación. Y hasta que el rico estaba ahí con llagas. Y con perros lamiendo las llagas. Pero su corazón estaba puesto en Dios. Y su mente estaba en Dios. Y tenía una seguridad de que Dios iba tarde o temprano a darle a él victoria. Y a darle a él la paz y la felicidad y la bendición que necesitaba. Y ahí estaba con esa seguridad puesta en el Señor. ¿Por qué yo lo sé que es así? Porque dice la Biblia que el rico murió. Pero antes que el rico se murió el pobre. Ese es el problema que se muere todo el mundo aquí abajo. Y ustedes no son unos. Por eso agárrese de Cristo y avance. Sea inteligente. Y cuando el mendigo murió. Dice que los ángeles. Mira a ver si estaba bien salvo. Los ángeles. Llevaron su alma al descanso del Señor. Dice que el pobre estaba todo el tiempo ahí con la mente en el Señor. Señor yo te amo. Estoy aquí con llagas. Estoy aquí con hambre. Mi alma te alaba Jesús. Pero estoy seguro de que esto no me falla. Y cuando tocó a aquel pobre. Mire salió del cuerpo. Y ángeles esperándolo. Vente Lázaro. Se acabaron los sufrimientos. Se acabaron las llagas. Se acabó el hambre. Se acabaron los perros. Vámonos para el gozo ahora de tu Señor. Que tú has creído en Él. Alabamos a Dios. Ahora dice la Biblia. Que el rico se murió también. Ese es el problema. Por eso es que el que tiene mucho dinero tenga cuidado. Que el dinero es la raíz de todos los malos. Y según es necesario para tantas necesidades. Cuídese. Que no se llene su corazón. Un signo de dólar. Porque va a partir perdido esta tierra. Usa el dinero sabiamente. Y úsalo para la gloria de Dios. Y úsalo conforme Dios le dirija. Y no lo use para usted hundirse. Hundirse en la codicia. Y en la maldad de esta tierra. Y aquel rico lo único que pensaba era en banquetes. Comida, bebida. Vestidos lujosos. Y se murió. Y cuando se murió dicen que el cuerpo fue sepultado. Eso no falla. Eso siempre es lo mismo. Pero su espíritu se fue al infierno. Dice la Biblia. Eso está ahí. Jesucristo lo predicó Él mismo. Mire, no permitió ni que lo predicara Pedro ni Pablo. Él mismo predicó eso. Porque esto es tan decisivo. Su espíritu, su alma se fue al infierno. Y dice que en el infierno clamaba desesperado. Oiga, qué diferencia. Primero estaba arriba comiendo de todo. Con vestiduras resplandecientes y lujosas. Con una casa, con un palacio. Y ahora se encuentra que ni agua tenía. Esa es la tragedia del que vive para sí mismo y no para Dios. Oiga, usted que está aquí. No viva para usted mismo. Viva para Cristo Jesús. No viva para usted mismo que va a fracasar. Va a perderlo todo en el día que se acerca. Viva para el Cristo vivo que en Él están las riquezas eternas. En Él está la gloria del Dios del cielo. ¡Glorias a Dios! Y el rico clamó con desesperación. Pero no había agua. No hubo forma de satisfacerle la seta abrazadora que sentía. Cuando él vio que con él no había oportunidad. Mire lo que dijo. Clamó desesperado y dijo. Avísenle a cinco hermanos que tengo afuera en la casa de mi padre. Que se arrepientan. Y no vengan a este lugar de tormento. Que sí que Él se acordaba. En el cielo tenía la mente intacta. Recordaba todo muy bien. Sabía que cinco hermanos llenos también de riqueza estaban afuera tan perdidos como Él. Y gritó desesperado que le avisaran. Que le llevaran palabra de aviso de aquel lugar terrible para que se arrepintieran. Buscaran a Dios y no vivieran nunca ese lugar. Pero le contestaron. Pero ellos tienen a los profetas que los escuchen. Que sí que hay hombres aquí afuera que Dios llamó a predicar. Hombres aquí afuera que Dios llamó a llevar esta palabra. Pero no como se le antoja al hombre y como se antoja a mí. No, como está en la palabra de Dios. Como está en la Escritura. Como Cristo la escribió y la dejó. Como los apóstoles escribieron de parte del Señor. Sin añadirle ni quitarle. Porque eso es palabra que es potencia de Dios para salvación. Hay que escuchar los que predican la palabra. Que le dice usted, la Biblia dijo, Cristo dijo. Los apóstoles dijeron. Pero no es ninguna otra cosa que se le quiera añadir o quitar. No es ahí como está escrito. Como está escrito. Esos libros están escritos ahí. Cuando Cristo predicó en la tierra. Predicó por la palabra. Había 39 libros en el Antiguo Estamento. Escritos ya en hebreo. Que estaban allí en la sinagoga judía. Y él sacaba esos rollos y los abría y predicaba. Por el profeta Isaías. Por esto y por lo otro. Ahí estaban. Completitos. Los oráculos de Dios, dice la Biblia. Le fueron dadas a los judíos. Es decir que la Biblia del Antiguo Estamento. Se la dieron todo a los judíos. Eso estaba escrito. Cuando Cristo vino, estaba escrito ya. Y él lo usó para predicar. Y siempre citó esa palabra. Después que él murió y se fue al cielo. Los apóstoles escribieron los 27 libros del Nuevo Testamento. Eso no se le puede quitar. Eso no se le puede añadir. Hay que ceñirse a eso. Eso es lo que vino del cielo. Y Dios ha llamado a hombres y mujeres también. A predicar este evangelio. Y el hombre y mujer que Dios ha llamado. No se atreve a salirse de la palabra por nada. Y todo lo que habla. Le muestra a usted. Ahí está. Está aquí la palabra. Está aquí en la Biblia. El apóstol Pedro dijo estas palabras. Si alguno habla, dijo. Hable conforme a la palabra. Para que en todo, en todo, Dios sea glorificado por Jesucristo. Alabado sea Dios. Eso es palabra del apóstol Pedro levantado por Dios. Para ser apóstol del judío. Gloria al nombre de Jesucristo. Porque eso no vino de hombre. Eso no vino de voluntad de varón. Eso vino inspirado por el Espíritu Santo a hombres que Dios llamó a escribir eso. Porque ahí está la vida, ahí está la victoria. Y aquel rico que nunca creyó, estaba abajo en el infierno. Lázaro el pobrecito, con llagas y con perros al lado de él y con hambre, estaba agarrado del Señor. Sálvame, perdóname, ten misericordia de mí. Sé que tú me harás justicia. Y murió y ángeles resplandecientes. Lázaro, vente hacia el seno de tu Dios. Alabado sea Jesús. Y mientras Lázaro estaba ahora más rico que nadie, en el descanso de Dios, el rico estaba más pobre que nadie. En el infierno ahora, pidiendo agua y ni agua había. Se ha glorificado el nombre de Dios. Pero se recordó de sus hermanos. Le dijeron, tienen afuera los siervos de Dios. Que los escuchen. Que sí que todo el que está aquí afuera es responsable de escuchar la palabra de Dios. Responsable de sacar tiempo para Dios. Responsable de tener una Biblia en su casa y leerla diariamente. Y vivir por ella. Bienaventurados los que leen la palabra y viven por ella. La guardan. Porque el que la lee y no la guarda es un hipócrita como los fariseos. El que la lee es para vivir por ella, para guarnarla. Y el rico en el infierno dijo no. Mire, aún en el infierno todavía quería contradecir la palabra de Dios. No, que en vivo uno de los muertos, dijo. Que si uno de los muertos sale afuera. Y les habla, mis hermanos, ellos se arrepentirán. Le dijeron, si no oyen a los profetas. Ni aunque resucite uno de los muertos y vaya le hable. Tu madir. ¿Y por qué es eso? Oiga lo que está aquí, entiéndalo. Porque aquí nadie se puede arrepentir si no lo toca el Espíritu Santo de Dios. Esta es obra del Espíritu Santo. Esta no es obra de hombre. Ni obra de religiones. Esta es obra del Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios solamente ora detrás de su palabra. Solamente ora detrás de la fe en Jesucristo. El Espíritu Santo no respalda ninguna otra fe. Nada más que la fe que Dios ha puesto. La fe en Cristo. Su palabra que es vida y potencia de Dios para salvación. Gloria sea Jesús. Y acuérdese. Jesucristo dijo esta palabra. Juan capítulo 11, verso 26. Dijo esta palabra. Dijo, y todo creyente y viviente en mí no morirá jamás. Oiga eso. Si no lo entiende, oiga lo claro y entiéndalo. Que esto es decisivo para usted. Dijo, todo creyente en mí. Fíjense que él no habló nunca de religiones. Ni habló nunca de ninguna otra cosa nada más que de él. Porque él no era un hombre cualquiera. Él era Emmanuel. Que interpretado es Dios con nosotros. Él era todo Dios en un cuerpo humano. Y dijo, los creyentes y vivientes en mí no mueren nunca. Dijo. Que sí que usted tiene que creer en Cristo y vivir para él. Y vivir en su palabra. Y usted nunca morirá. ¿Qué quiere decir eso? Cuando llega el momento de que tú de afuera dejes de existir. Viene un ángel de Satanás. Satanás tiene el imperio de la muerte y todo que todo afuera. Y usted se le fue a la respiración instantáneamente. Pero cuando usted se salga del cuerpo. Hay ángeles blancos de Jesucristo que le van a decir. Vámonos para arriba. Y los del diablo tienen que hacer así, volar. Y desaparecerse. Porque usted es propiedad privada de Dios. Y a Dios no hay quien le arrebate una propiedad de Él. Ahora, oiga esto. Pero si usted está en pecado. Oígalo bien. Aunque pertenezca a la religión que pertenezca. Aunque sea evangélico. Si usted está en pecado. Cuando esos ángeles de la muerte toquen este cuerpo y dejen de existir. Y usted salga del cuerpo. Esos mismos ángeles de la muerte se los van a llevar para abajo. Y te van a decir, evangélico hipócrita. Vámonos para el infierno. Sonríese que el Señor le ama. No se salva a nadie por ser evangélico. Ni por ser pentecostal, ni por ser bautista o metodista. Nos salvamos si estamos viviendo en Cristo limpio y santamente delante de Dios. Lo mismo aplica a cualquier otra religión. Usted puede tener la religión que quiere. Si usted es un borracho, un adulto, ni un ladrón. Usted está más perdido que Satanás. Y si usted es un ministro que ministra religión y está en una religión ministrando. Y usted es un homosexual. O usted es un ladrón. O usted es un borracho. Usted está perdido. Usted está perdido. Si usted no se arrepiente, se va al infierno. No va a dijeros que nadie. Porque usted es más hipócrita que nadie. No se enoje, voy a hablar de la verdad. Yo tengo que hablar de la verdad porque usted se arrepiente y se salve. Yo quiero que usted se salve. Yo no quiero que usted se pierda. Y yo estoy predicando aquí. Y si fuera un hipócrita, pecador, me voy al infierno y me muero también. Oye, pero yo amo mi salvación. Por eso busco agradar a mi Señor. Y vivo con temor de Dios. Sí, al Señor, perdóname cualquier cosa. Muéstame si hay algo que no te agrada. Dime. Y ahí estoy con la palabra. Viviendo con la palabra. Sea honesto con Dios. Que de religiosos hipócritas pecadores está lleno el infierno a mí. Sea bendito el Señor Jesucristo. Pero de creyentes lavados en la sangre está lleno el paraíso que alaban a Dios allá arriba con todo. ¡Gloria sea su nombre! Satanás es el que tiene el imperio de la muerte. Pero Cristo dijo estas palabras. Dijo ya no hay condenación. Ya no hay muerte para los que están en Cristo Jesús. Cristo y Él lo perdona y lo lava con sangre. Y lo va a llenar del Espíritu Santo para que usted tenga voluntad para rechazar las tentaciones de Satanás. Y usted entonces es una propiedad privada de Dios. Porque Jesucristo cuando usted lo acepta de corazón. Él lo escribe en su libro en el reino de los cielos. Danos le amane. No, no hay muerte. ¡Veo, jolid! ¡Nos vemos! ¡VgrifQuinés! ¡Gracias!